¡PALMAS ARRIBA! ¡LAS PALMAS ARRIBA! ¡Aquí está! ¡Andre y las cariñocitas de Sucre! ¡Eh! ¡VIVO DJ! ¡Seguimos, seguimos! ¡En Chivo y Vivo! ¡Producciones Andreser! ¡Y LAS MANOS ARRIBA! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y LAS MANOS ARRIBA! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ale a los amigos de Chochamama! ¡Ale a los amigos de Sucre! ¡Arriba! ¡Sobre y se invito a mi Coralí! ¡Yo era yo Coralí! ¡Mi mandato jamás Coralí! ¡Se rindió un agua yo Coralí! Coralí, coralí, estas flores serán para mí Coralí, coralí, estas flores serán para mí ¡Una guantita! ¡Ey! ¡Y otra guantita! ¡Ey! ¡Hermano, sonrisa! ¡Bienvenidos a Discochón, Acheri! ¡Riánse a sabernos, cadero! ¡Como dice, Buña Acheri! ¡En los caldos, Pachuy! ¡Aquí en Santa Cruz! ¡A los amigas de Santa Cruz! ¡A los amigas de Chambale! ¡Bachas, callamando! ¡Coralí! ¡Ay, se cancha! ¡Aguanquí! ¡Coralí! ¡Cantan pataginas! ¡Coralí! ¡Mabuchan! ¡Aguanquí! ¡Coralí! ¡Coralí, coralí, estas flores serán para mí ¡Coralí, coralí, estas flores serán para mí! ¡Y esa puertita! ¡Y otra puertita! ¡Esa puertita! ¡Otra puertita! ¡Vamos, comas, alegría! ¡Solo escuchamos! ¡Retornando! ¡Desde Lima, Perú! ¡André y las campioncitas de Sucre! ¡Y los soñadores de Characol! ¡Manitos arriba! ¡Vamos, comas, amigas! ¡Coralí, coralí! ¡Chuchuchu! ¡Coralí! ¡Coralí! ¡Y las campioncitas de Sucre! ¡Coralí! ¡Coralí, coralí, estas flores serán para mí! ¡Coralí, coralí, estas flores serán para mí! ¡Y ese pasito rico! ¡Y otro pasito rico! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Esa puertita! ¡Y otra puertita! ¡Y esa puertita! ¡Eso sí, mi amor! ¡Vamos, comas, alegría! ¡Las cariñocitas de Sucre! ¡Ahora, toma, vamos, Fernando! ¡Se besa pa' ser ya, Fernando! ¡Ahora, toma, vamos, Fernando! ¡Se besa pa' ser ya, Fernando! ¡Esta noche está, Fernando! ¡Apareceremos, Fernando! ¡Esta noche está, Fernando! ¡Apareceremos, Fernando! ¡Apareceremos, Fernando! ¡Apareceremos, Fernando! ¡Apareceremos! ¡Apareceremos, Fernando! Esa vueltita y otra vueltita ¿Dónde están los amigos en Fonata? ¿Dónde están los amigos en Fonomi? ¿Los amigos en Fonata? Un abrazo a los amigos en Fonchamama A los amigos en Aruro A los amigos en La Paz ¡Vanitas arriba! Lilito, Lilito, Fernando Feliz, Lilito, Fernando Lilito, Lilito, Fernando Feliz, Lilito, Fernando Celoso, Chambi, Fernando Celito, Fernando Celoso, Chambi, Fernando Ay, Celoso Perdón los celosos Perdón las celosas Manitos arriba ¿Dónde está la mesa mazalera en esa noche? Bienvenidos a mis cochones, Yeli Gracias a mi tocadero Y gracias a todas las lindas fiendas de Cochabamba Y las manos arriba Cachará y bestia, muchos managanchos, y a Javirita Muchas gracias a Producciones Atrefer, en Perú, Lima Muchas gracias, muchas gracias a Vieto Cadero Muchas gracias a todos los amigos de Quilacoria, los amigos de Oruro de la Paz, sufre Yo quiero durazno, yo quiero manzalas, y a Javirita Yo quiero durazno, yo quiero manzalas, y a Javirita Yo quiero durazno, yo quiero manzalas, y a Javirita Para los amigos de Tres Ríos, para los amigos de Indigazama, a los amigos de Puro Puro, Chivore, Chivota, a los amigos de Crononi, a los amigos de Punata, Grisa, Kine, que todos los llamamos Bolivia Puro 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 P A los amigos de Papabasi, a los amigos de Tartita Y a todos los amigos de Azuluri, a los actuales Prófito y Vigasama, Entre Ríos Una mamita más de rato, un chico más que haré Una mamita más de rato, un chico más que haré Casa domita más de rato, un paciente más que haré Casa domita más de rato, un paciente más que haré Ay, ay, ay Casa domita más de rato, un paciente más que haré Como dicen todos, casados, con costumbres de solteros A los amigos de Orochata, a los amigos de Independencia A los amigos de Naranja, amigos de Zafalaya, amigos de Falca Que toda esto llama, a los amigos de Sacraba A los amigos de Tutinayo, Chiñeta, Manos Abrida ¡Viva Ríos a los cochones! ¡Viva Ríos a los cochones! Allá, Peñaranda, de los amigos de Zutte Allá en Chapade, allá en Santa Cruz Allá en Brasil, Chile, Argentina ¡A los amigos de Brasil! ¡A los amigos de Chile! ¡A los amigos de Perú! ¡Gracias a Producciones Andrés Perra! ¡A los amigos de Perú! 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 ¡A los amigos de Perú Yuridon, 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 yurid Presionado por todos los géneros de Cochabamba Y las manos arriba Cada vez se ha dado celoso, me anda celando celoso Hasta con mi sombra celoso, me anda celando celoso Cada vez se ha dado celoso, me anda celando celoso Hasta con mi sombra celoso, me anda celando celoso Una de las sombras, de la familia Carvalho, de la familia Heredia Era esa cama, de los amigos de Cochabamba, más arriba Una vueltita, y otra vueltita, esa polla erica, mueve la cadera Donde se la gente le suple, y la gente le suple Chihuahua, chihuahua, celoso, me anda celando celoso Bajay, bachay, 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 celoso Banquete, banquete, salazo Bacha y cuchis, banquete, salazo Bacha y cuchis, banquete, salazo Quichis, banquete, salazo Bolita, ¿cómo te gusta? Bolita, usted bien, señorita Muchas gracias, Beto Cadero Muchas gracias, Beto Cadero Por segunda vez Aquí nos saltamos Deje a Reco Y a venir a cenicro, Chary Con mi gente, gente de Cochoba Una bestecita y otra bestecita Una bestecita, una bestecita Una bestecita, una bestecita Y otra bestecita Bacha y cuchis, bacha y cuchita Si, Bacha y cuchita Pucha y gana y mía Chaurita, bonita Enamoradita Ya va a ser castiguelo Ya me lloro en tu alma Siempre se me quita Hoy soy mujer y me va Enamoradita Enamoradita Manos arriba Manos arriba Eso Vamos como se me ría A mi gente de Cochabamba A los orígenes sufre Retomando Desde Lima, Perú Madre Y las cariñocitas de sufre Y los soñadores de Charango ¡Oh, Livia! ¡Chopo! Vamos a secundar Como vamos a aguantar Ya me lloro en guanchot Cuando vas a guanchot Solita, bonita Enamoradita Vamos a secundar Como vamos a aguantar Ya me lloro en guanchot Cuando vas a guanchot Solita, bonita Enamoradita Esa botita Un abrazo para El medio raro con el rocker Elemento DJ Y sacaba Y esto en la coche Vamos a Bolivia Y las manos arriba Y las manos arriba Y una bantecita Y otra bantecita Y otra bantecita Y otra bantecita Y otra bantecita Mueve la follera Mueve la cabeza Mueve la cintura Cholita, bonita Me enamoran y me enamoran Como dicen las choritas bonitas ¿Dónde están las choritas de azucuy? ¿Dónde está azucre? Hay que estar sonó ¡Oh! ¡Toma esa alegría! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y la mano se fría! ¡Toma esa alegría! ¡Oh! ¡Oh! ¡Seguimos con más canciones! ¡Bienvenidos a Mis Cochones, Jenny! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey!